COVID-19. Experiencias e iniciativas se conjugan en los talleres de la empresa de pasajeros por ómnibus de Pinal del Río, una entidad que ha sido decisiva en tiempos de COVID-19. Encargados del traslado del personal sanitario de la provincia y también de pacientes positivos a la enfermedad, esos trabajadores hoy estrechan lazos con el sistema integrado de urgencias médicas territoriales. Estamos enfrascados para seguir apoyando, para seguir incorporando, para seguir mitigando esta situación y poner el granito de esfuerzo de nuestros trabajadores. La convención de un ómnibus que tiene un salón con cierta capacidad y estamos habilitándolo para el traslado en ambulancia, o sea, con camas, asientos, o sea, también se van a trasladar ahí pacientes que no son encamados, o sea, que no necesitan ser encamados y acompañantes de algún momento determinado que un paciente lo requiera. El ómnibus de servicio público se transforma y anida también en cada rincón el sentimiento de hombres humildes, satisfechos por combinar el hacer y el dar. Este ómnibus nosotros lo traímos de La Habana en mal estado y lo hemos recuperado y tratando de resolver el problema, de ponerle unas camillas para ver si, bueno, a veces hay muchos pacientes que trasladarlo y aquí espero yo que sea menos para el traslado, porque caben más gente y como tal de la cubierta hay que ser lo que hay que ser. Yo me siento muy contento haciendo esto y lograr terminarlo antes de esto, en el tiempo que sea. La nueva ambulancia responde a los criterios del Sistema Integrado de Urgencias Médicas. Nosotros lo que queremos es incorporar a Aronio Vuestro, ya lo he dicho, por el edificio de ambulancia, incorporarlo como si fuera realmente una ambulancia, ponerle un paramédico integral y un licenciado de enfermería para que realmente sea una ambulancia más, una ambulancia de cuatro camillas y con un grupo de asientos. Todos somos trabajadores de la salud, frase subrayada por el director de Urgencias Médicas en Pinal del Río, donde el ingenio se une al amor en el batallar cotidiano por la vida. A Alina López Ochoa, Sistema Informativo.